Hola, buenas chicos y chicas, bueno, hoy vamos a continuar con el desarrollo abrumador, que es uno de los patrones que tiene el libro de trucos de aperturas para niños de Gargamburgues, que os recomiendo comprar, y empezamos con E4-C5, siciliana, en este caso el Gambito Morra, y después de torre D1, al negro se le ocurre hacer en roque, bueno, creo que el Gambito Morra es muy adecuado para el tema este, para el tema que nos ocupa, que es el tema del desarrollo de piezas, a cambio de un peón, simplemente conseguimos tener mejor desarrollo o más desarrollo por parte de blancas, contemos tiempos de desarrollo, tenemos alfil y caballo, el otro caballo, la dama, el enroque, como contaría, y la torre puesta en la columna abierta, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis tiempos de desarrollo, por contra el negro tiene uno del enroque, dos, tres, dos, tres, y cuatro, entonces van un poquito por detrás en el desarrollo, después de esto, el jugador de blancas hizo este E5, muy típico, porque como el peón está clavado, pues lo abatacamos, caballo E8, en una partida, quisiera corregir una partida, se probó a hacer alfil F4, en el 97, por lo que veo aquí, según el base de datos del ICHES, y la cosa está igual, porque esto se ha llegado aquí. con este, después de este E5, caballo E8 es lo mejor, E por D6, alfil por D6, recuperando el peón, y es que realmente aquí el blanco tiene mucha actividad de piezas, porque aunque son esos tiempos de desarrollo, si os fijáis, pues el alfil de C1 tiene muchísimo, muchísimo recorrido, caballo B5, amenazando al alfil, y después de dama E7, saliendo de la clavada, aquí busco la jugada, alfil G5, que es una muy buena jugada, ¿no? después de eso, bueno, pues el negro no le queda otra opción más que hacer F6, ¿no? y ahora es el peón de E6 el que queda débil, que queda un poco bajo la mirilla de las piezas blancas, tanto por el alfil como por la dama, ¿no? alfil E3, retiramos nuestro alfil, y ahora aquí vemos las diversas jugadas, ¿no? si B6, bueno, pues podríamos seguir con torre a C1, pero la posición está bastante igualada si en lugar de eso hacen alfil C5, también podría ser bastante interesante, tras alfil por C5, dama por C5 es verdad que, otra vez con un torre a C1, pues el blanco tiene una ligera ventaja si alfil D7, ya no sería tan bueno, ¿qué jugaría aquí el blanco? veríais aquí pues muy bien, aquí lo tenéis, ¿no? torre por D6 y me diréis, hombre, pero si vas a perder una torre después de caballo por D6 estamos ganando dos piezas en este caso a cambio de torre y peón, ¿no? alfil C5 podría seguir un incluso caballo por C4 puede ser bueno, hombre, bueno, aquí seguíamos con caballo E5, por ejemplo y tras esto, pues seguir con caballo por D6 si caballo por C4 dice que a lo mejor es caballo por B7 y estamos atacando a la dama ya directamente nos tendrían varias opciones, ¿no? caballo E4, dama por C4 también podría ser interesante seguimos atacando al peón, estamos amenazando descubiertas y bueno, yo creo que el blanco en todas estas líneas acaba bien y es fácil de jugar, no es que sean líneas muy concretas pero en esta partida jugaron este alfil B8 bueno, intentando sacar al alfil de todos esos problemas ¿cómo siguió el blanco? pues bien, no esperéis tampoco una gran jugada aquí se hizo este torre a C1 ¿vale? hicieron B6 un poco fue igual no muy bueno si aquí nos comenta la línea con alfil de 7 que tampoco es muy buena ¿cómo seguiríamos alfil de 7? muy bien, aquí tenemos una jugada muy interesante que es este alfil C5 una muy buena jugada, ¿no? claro, si la dama se come estamos haciendo la enfilada y si la dama come en este caso, ¿qué jugada haríamos? muy bien, pues alfil por E6 y hacemos una descubierta tendría que hacer alfil por E6 pero de la dama, ¿no? aquí quizás lo mejor es hacer un rey H8 y salir de la clavada y creo que el negro puede llegar a asumir en un momento dado que, bueno, pues que esa ventaja de peón va a desaparecer en cualquier momento y casi que es lo mejor entonces torre a C1 B6 alfil B3 alfil B7 alfil C5 fijaos en esta jugada no es muy evidente aquí nos dice alfil C5 si miramos de módulo nos dice que caballo debería de 4 creo que el blanco tiene tanta ventaja posicionar que, bueno pues de una forma o de otra se puede sacar jugo, ¿no? también con alfil por B6 nos dice también podría ser una jugada interesante estamos atacando este punto y eso es muy clave es aquí alfil C5 y tras B por C5 tenemos alfil por E6 con jaque rey H8 y aquí pues ya penetramos con la torre en B7 y realmente a cambio de esa pieza simplemente pues el blanco queda con con mucha mucha ventaja en cualquier momento podrá recuperar material y y no habrá mucho problema en este caso está haciendo un doble o sea en este caso la recuperación de material pues podría llegar a ser inmediata con un torre por B7 si la dama se apartase pero claro la dama tampoco tiene donde apartarse en condiciones así que tras algo como A6 capturamos a la dama ¿no? esta dama queda atrapada entre comillas y vamos a hacer torre por el 7 es verdad que vamos a perder la torre pero bueno aquí tras caballo C3 creo que el blanco queda con con mucha ventaja pese a que materialmente no parezca que sea tanto tanto pero sí que es bastante determinante muy bien vamos a ver el siguiente ejemplo en este caso tenemos otra siciliana una Neidorf una 6 el blanco hace un enroque que es una jugada interesante y aquí el negro comete el error de decir caballo por E4 estamos hablando del tema del desarrollo abrumador y muchas veces por comernos un peón intrascendente por hacer un por intentar pelear por una ganancia muy pequeña gastamos demasiados tiempos en la apertura creo que es un error muy común y que hay que intentar quitarse en el medio sigue con caballo por E4 D5 y aquí parece que oh vaya parecía que había ganado una pieza y resulta que no bueno el problema cuál es que el blanco tiene que pensar en desarrollar las dos partidas donde se ha jugado alfil de 3 vale una le ha ganado el negro y la otra ha sido tablas sin embargo jugando con la lógica jugando con con la idea de decir voy a desarrollar piezas alfil G5 de 3 partidas las 3 les ha ganado el blanco según base de datos de leches entre jugadores fuertes claro bueno aquí se hizo dama D7 y nos comentan una idea que de hecho es lo más jugado alfil E7 bueno qué pasa si alfil E7 puede seguir con alfil por dama por y ahora hacer una jugada ¿qué haríais aquí? bueno la jugada es este caballo alfil por d5 perdón y tras E por d5 el problema es que esa dama está en el medio tenemos caballo C3 y podemos en cualquier momento meter torre 1 así que el negro tiene que correr a enrocar observando la posición tenemos bastante ventajas porque tenemos esas dos piezas desarrolladas ahora es nuestro turno este peón lo ganaremos la dama seguirá dando vueltas y seguiremos desarrollando piezas aquí se impone la niña como caballo por d5 dama d8 o dama d6 da igual y aquí nos dice caballo b3 o c4 se jugó en la partida un caballo e3 podríamos llegar a valorar también en un momento dado que la dama vaya a f3 también puede ser algo interesante en un momento dado no sé si ahora es correcta creo que ahora no es tan correcta no es tan correcta sí nos pueden seguir molestando pero no no varía el resultado si en lugar de dama d6 hacen dama d8 lo estaba diciendo porque ahí lo veía más tanto dama h5 como dama f3 son jugadas que por ejemplo el módulo valora yo creo que muy correctas activamos la dama hay pocas piezas una dama activa centralizada con el tiempo de conectar torres calculamos tiempos de desarrollo o sea vemos tiempos de desarrollo 1, 2, 3 en roque 4 y el negro tiene 1 entonces esa diferente de desarrollo es lo que hace la ventaja además del peón pues bueno hasta aquí el vídeo yo me llamo Rubén Gavilán perdón me estaba cortando antes de tiempo después de dama d7 que es lo que se jugó la partida siguió con dama h5 que es una jugada interesante y después de d por c4 pues aquí tenemos este torre de ad1 y estamos amenazando el problema es que claro el negro tiene al rey en el centro y a nivel de desarrollo tenemos mucha ventaja de desarrollo solo tiene un tiempo de desarrollo el negro que se puede contar que es la dama pero aparte de eso nosotros tenemos la dama el alfil los dos caballos el enroque y una torre centralizada son muchos tiempos de ventaja a cambio de ese peón yo creo que la mayoría de jugadores esta posición con blancas la preferirían tras b5 aquí ya rematamos y aquí remataron con caballo por e6 y tras dama por e6 pues torre d8 ¿qué más se puede hacer? pues como mucho regalar la dama es lo que puede retrasar un poquito torre por d7 torre por d7 y ahora hacer un torre 1 por ejemplo el blanco tiene una ventaja abrumadora ahora sí hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado yo soy Rubén Gavilán doy clases doy clases online y presenciales para niños y adultos si queréis mejorar pues me contactáis normalmente yo creo que lo que hago más es de hacer de entrenador no es lo mismo que simplemente hacer de profesor que también me gusta tener mi canal para verter esos conocimientos también y que estén ahí y que cualquier alumno los pueda consultar y lo he abierto para todo el mundo pero bueno yo creo que al final una de las cosas importantes es que el entrenador o monitor o profesor como se quiera llamar se adapte al jugador o jugadora y se centre en su progreso que es lo importante pues bueno nos vemos hasta luego en su progreso en su progreso